I don't care, I love it, I don't care Un gusto que esté acompañándonos nuevamente en la cápsula Famarazzi de la Prensa Gráfica Yo soy Héctor Acosta, como todos los días le traigo todos los chismes del mundo de los famosos Vamos a iniciar con Shakira y Gerard Piqué Estos dos tienen su amor bien fortalecido y lo acaban de demostrar en las redes sociales La fotografía que ha publicado Shakira es totalmente significativa Porque en ella, sin dar detalles, refleja que la pareja vive momentos íntimos durante la gira que actualmente vive ella Y la cual la mantiene alejada de su hogar al lado del futbolista y sus hijos Literalmente con esta imagen podría decirse que de nuevo la pareja vuelve a callar todas las bocas de aquellos que los viven separando constantemente Entre rumores de infidelidad y desamor Bueno, Italia nos vuelve a dar un momento memorable de la televisión Pues luego de 23 años se reunió con el actor que hizo de su hijo en la famosa telenovela María la del barrio, o sea, su Nandito Por medio de Instagram, Talía volvió a regalarnos otro momento épico Luego de tener un evento especial para presentar su nueva línea de maquillaje La mexicana compartió este video que nos llevó más de 20 años tras Hijo, hijo, ¿cómo estás? Fue como la mexicana le llamó al actor Oswaldo Benavides Quien recordemos dio vida a Nandito, el hijo de María la del barrio Y de Luis Fernando, o sea, Fernando Colunga 23 años después de que la existosa telenovela de Talía terminara Queda claro que la actriz mantiene un vínculo muy estrecho con todos los que fueron sus compañeros de reparo Hijo, hijo, ¿dónde estás? Nandito, te voy a cuidar a tu amigo, mijo Bueno, y aunque usted no lo crea, a J Balvin lo atacaron Pero no los fanáticos, imagínese Se fue a dar un paseo a su natal Colombia Y una vaca, así como lo escucha Una vaca lo atacó J Balvin aprovechando el paso por su natal Colombia Decidió darle un toque rústico y natural A todas sus publicaciones en las redes sociales Incluyendo a dos vacas que se encontraban pastando bastante tranquilas La irrupción del reguetonero en su espacio no cayó en gracia a uno de los animales Y para mostrarle su descontento Arremetió en contra de la estrella J Balvin añadió detalles sobre lo ocurrido Le puso a tomar una foto con estas vacas y una me tumbó Y dijo que recibió una descarga de corriente eléctrica De la cerca que resguardaba a los animales Pobrecito de J Balvin Me pudo tomar una foto con estas vacas Y me tumbó una Me cogió la luz Bueno la verdad de que J Balvin Nos ha divertido con este video Pobrecito no se imaginaba que el animalito Lo iba a atacar Afortunadamente no le pasó nada grave Yo me despido hasta acá Invitándole a todos los hombres Que durante el fin de semana Visiten las barberías de Rufián En cualquiera de sus cuatro sucursales Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo y Multiplaza Ahí van a encontrar toda una serie Y amplia gama de servicios Para que usted los utilice Yo me despido hasta acá Y nos vemos hasta la próxima I don't care I love it I don't care I got this feeling on the summer day when you were gone I crashed my car into the... I love it I don't care